... No, tira! Oh Poderoso Genio... ... Sal y concedeme mis tres deseos Genio, me vas a conceder mis tres deseos? no mas tres? si, no mas tres No, no quiero. Oye, no, 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 tú no eres porque... ¿Estás borracho, genio? No, no, estoy, yo no estoy borracho, estoy tomando, es otra cosa más diferente. No, no, ¿qué quieres, qué? Quiero un coche, una casa y una vieja. ¿Se puede? Pues mejor una más nueva, ¿para qué la quieres tan vieja? Una nueva, pues, está bien. No, pues sí, va a ser una. Deja estar jugando con buena mitad de tu botella. ¿Vos tenemos dos paquetes con más sacas de ahí? Ya, me duele.